¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Los Arqueños! ¡Los Arqueños! ¡Ese vecino que tiene Salcatar ¡Ajú! ¡Se padecen Al que malas ¡Ese vecino que tiene Salcatar ¡Ajú! ¡Se padecen Al que malas ¡Egúchalo! ¡Sacatar Ponto M update Le p annullo ¿Sabá unas chiquitas? ¡Sacatar Ag GREENLIKE! ¡Sacatar Pa Pe Co M. Con Con M. Lo M. Para M. Para Maj Vier Música 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 ¡A la mano, suave! ¡Una! ¡Ey! ¡Square! ¡Venete muy mal! ¡Eh! ¡Square! ¡A la mano, suave! y votar en la última una, con el camino que le he visto al bócal. ¡Oye! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Las chicas imperiales, ¿dónde están? ¡Los alegrados! ¡Los alegrados! ¡Los alegrados! ¡Los alegrados! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes Grupo. Como esta bailarilla... ¡Guareta! Ese cantito era el Rosito de espinado. ¡Ese traje de beber la masa! ¡Tiene como vayas guardiando! ¡Voy a ver! ¡Tiene como vayas guardiando! ¡Tiene como vayas guardiando! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La venga el cuchicata, justo! ¡Oye, está cuchicata! ¡Cuchicata! ¡Para afuera! ¡Cuchicata! ¡Para afuera! ¡Cuchicata! 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 ¡Para aquí! ¡Cuenda la masa más alegre! ¡Para linda göre el co disability! ¡Para aquí, linda! ¡Para aquí! ¡Para aquí, linda! ¡Cuchicata! ¿Se bajaron? ¿Quieren que se vaya valiendo a Barça? ¿Quieren que se vaya valiendo a Barça? ¿Quieren que se quede? ¿Cuántos temas más? ¿Toda la noche? Por favor, damas y tragueros, tenemos otro compromiso Para la gente cusicata, para la gente cusicata, para la dormida Ramos